Playa de Perlora Aquí me traía a mí y a mi hermano a mi madre aquí de pequeños y aquí fue donde empecé yo a pescar por ahí por los charcos esos con un trocito de nylon y un trocito de sardina o de gamba cogíamos pisiapos por ahí que fue la primera pesca que hice yo en mi vida para recuerdos esto es una playa que para bañarse es muy segura porque todas esas rocas que hay por fuera para la mar entonces aunque esté la mar fuerte aquí dentro está como estancada el agua está más tranquila y para bañarse es muy segura lo único que es claro es toda zona de piedras hay que venir con sandalias de goma para estar aquí Playa de Perlora luego hay un trozo de acantilado y luego más allá está la playa de Carranques que es así tendrá unos 300 metros y esas de arena ahí no hay rocas Playa de Perlora y Candás al fondo el faro de Candás y luego ahí por al lado allá de la punta esa ya estaría la isla del Carmen que me parece que es aquello si no me equivoco y luego ya estaría Luanco en aquella entrada de allí lo que entra para allá es Luanco luego del lado de allá esa punta bueno hay más cosas por ahí la punta de la vaca todo eso no sé qué está lo diré Bañúves y Cabo Peñas más para allá todavía